¡Vamos! 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 ¡Pobro! ¡Chumchatón! ¿Chumchatón? Qué,ye, qué,qué, qué,qué, qué,qué … ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¿Babro! ¿Qué se pide? ¿Qué se pide? Todo por el centro de la pista, desde Puebla a México y en Escondia, sean bienvenidos a los doces. Vamos a bailar esta noche, vamos a bailar. ¿Cómo suena? ¡Muchas gracias a mi amor! ¡Azaguatusco! ¡Azaguatusco! ¡Dice! Ya se trajo el sufrimiento que sentí en mi corazón. Toda la vida yo soñé con este amor. Tú has llegado a ti, ven a aquel dolor Solo vas conmigo Solo un beso, la mirada me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Que en aquel día soy un precio de tu amor Como dicen Solo yo Día mía Te has convertido en mi vida En tu y todo existe la alegría Tú eres el señor de mi guía Si un beso nada Que en aquel día tú me besas Eres tú la que vive en mi amada Y de algunas soñando juntas No, 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 solo tú A tu y todo A tu y todo A tu y todo Como salió a la torres de la presa ¡Ese es el pollo! ¡Ese es el pollo! ¡Ese es el pollo! Solo nunca soy una piedra que atrapó Hoy ya no veo el color En aquel día soy un gasto de tu amor Solo no, no, y lo da mía No hubiera sido perdido en mi vida En tu solos y de alegría, tu alegría y de esa luz que me guía. Siempre soñaba que alguna tú me besabas, en tu mar que vive en mi aguada y de una soñando jugará. Y de una soñando jugará, tu alegría y de una soñando jugará.